Casa Viva es una tienda llena de magia, llena de colores, una tienda encantadora, preciosa. Aquí vas a encontrar un universo de regalos con sentido. ¿Cómo así que con sentido? Son unos regalos que tienen unos significados profundos, porque no es simplemente el hecho de regalar una vela o un collar, realmente son regalos que una vela tiene todo detrás de ese propósito lindo de regalar una vela, que es regalar luz, que es regalar un propósito de gratitud, de amor, de prosperidad. Y eso es lo que nos hace únicos, esa es nuestra esencia, regalar productos que realmente sean desde el alma y desde el corazón. Bueno, nuestros productos son 100% colombianos, son productos de talento local, de emprendedores de nuestra ciudad y de otras ciudades del país. ¿Qué categorías de producto tenemos? Tenemos productos rituales y todo un tema de oráculos y cartas para hacer unos rituales en casa, que son unos regalos preciosos. Tenemos toda una categoría de decoración para el hogar, tenemos accesorios, tenemos una papelería hermosa, que es una papelería con unos diseños espectaculares, y tenemos una categoría de productos infantiles. Para los más chiquitos de la casa tenemos unos regalos muy especiales. Bueno, también encontramos velas en muchos estilos, con muchos aromas, con propósitos y buenos deseos, en kits de regalo con varios tipos de velas, que es un regalo espectacular, tenemos unos rituales para esta época de fin de año, que son los muñequitos de años viejo, que se ha convertido en una tradición hermosa de nuestra cultura, donde entonces al finalizar el año tenemos este muñequito que representa como todos los deseos y todos nuestros sueños y propósitos para el próximo año, tenemos también unos kits divinos para el día de las velitas, para hacerlo en casa de una forma también muy linda, tenemos regalos para todos los tipos y para todos los gustos. Hay todo un esfuerzo, un amor, una pasión que cada emprendedor le mete y le invierte a su producto, que realmente es lo que hemos reflejado aquí en Casa Vivas, es el reflejo y el resultado, mucho amor, mucha pasión por tener unos productos lindos, únicos y diferentes para todos nuestros clientes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!